Haz que todas tus mañanas sean brillantes, llénate de optimismo. Piensa que todo te saldrá bien y no precipites los acontecimientos. No te apresures a tomar decisiones, date tiempo para pensar. No dejes que otro piense por ti, porque tú tienes tu propia personalidad. Sé tú mismo, no dejes de serlo para complacer a otros. Busca ser humilde, ya que desde abajo todo es un camino de peldaños hacia la esperanza. Serénate ante los malos momentos, porque los nervios nunca han conducido a salir airosos de los problemas. Cuida de tus seres más cercanos, al igual que te gustaría que cuidasen de ti. Respétate a ti mismo y verás que todos los demás te respetarán. Porque en este nuevo año no vale recogerse en la amargura. Hay que ser fuerte ante todos esos problemas que te llegan. Humildad, determinación y voluntad. Piensa que no hay nada peor que dejarse llevar por las circunstancias. Así que si el año pasado fue malo, pues que le jodan. Porque tú eres tan grande para afrontar los obstáculos. Que ni la mala política, ni las guerras, ni el paro y las enfermedades, podrán pararte para decidir el maravilloso reto que es avanzar. Caminar sobre todo al lado de los seres más cercanos y queridos. Y hacer que este nuevo año 2017, sea el comienzo de esos nuevos retos que te propongas. Sea el camino de quien vaya con buena determinación. Y sea al final, el año que todos soñamos. Y que con la ayuda, grano a grano de cada uno de vosotros, conseguiremos que sea un gran año. Sea el camino de cada uno de vosotros, Sea el camino de cada uno de vosotros,